¿Estás bien? Ufff... No Igual deberíais ir al médico Buenos días chicos Sinceramente después del otro día en el cual tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en Abu Dhabi por una tormenta que había que no nos permitió aterrizar en Doha, no pensé que fuésemos a palmar más en ningún vídeo, pensé que a partir de ahí ya todo iba a mejorar Pues bueno, rectifico Creo que el peor día acaba de ser esta noche Hola Sí, puedes, puedes Estoy solo vloggando Youtube de España ¿Dónde estás? ¡Germany! ¿Cuántos seguidores tienes? Estoy empezando, 5.000 10, buena suerte Muchas gracias Adiós Sí, es un youtuber favorito Sí, sí Bienvenido a nuestro restaurante Buah, la verdad que increíble poder comer Y digo esto porque el palmazo tiene que ver relacionado con esto Estamos en India Hoy es nuestro último día pero hoy tenemos el vuelo por la noche a nuestro próximo destino, a nuestro siguiente país que de hecho es un país al que tengo muchas ganas de ir porque ya estuve y conozco una persona allí y tengo muchas ganas de visitarla y creedme que no es lo que parece, ¿vale? Y yo estaba muy emocionado, nos habíamos ido a dormir pronto porque además hoy teníamos una excursión al Taj Mahal que ya sabéis que es una de las maravillas del mundo aquí en la India antes de volar por la noche a nuestro próximo país y hasta ahí todo bien nos íbamos a dormir parecía que por fin íbamos a poder descansar nuestras, ya no pedimos 8 horitas pero nuestras por lo menos 5 horas después de llevar una semana durmiendo una media de 2 horas pues parecía que se iba a hacer posible era todo un milagro cuando de repente ha sido empezar a cerrar el ojo empezar a dormir y... y se ha liado, ¿vale? y por eso os he dicho lo de comer mejor que... que veáis vosotros mismos yo como siempre duermo con una cámara en la mesilla pues automáticamente empecé a grabar dije uff, aquí se está viniendo un posible palmazo toca documentarlo para que me creáis así que mejor que lo veáis vosotros mismos o sea, que estás diarreando o potando potando las cataratas del día ganan un vídeo en 4k de su wallpaper, ¿no, bro? hola 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 estás que duerme en la cama pobrecillo, bro estoy sintiendo el sufrimiento hasta aquí joder, bro la cataratas del día ganan la cataratas del día ganan está potando durísimo, Drago el váter del hotel explota hoy voy a mandar un audio a Susana por si acaso diciéndole cómo es el panorama actual hola Susana que te iba a comentar bueno, son las 3 y 25 de la mañana Borja está vomitando y cagándose heavy en plan, agua, cataratas o sea, en principio todo sigue pero bueno no sé si a lo mejor mañana por la mañana pues hay que cancelar Tag Mahal o qué pero... ¿ya vas otra vez? sí hay que sacar esto consejos de la mamá mira, me ha escrito en papel diarrea ah, te ha escrito qué mona tu madre te ha escrito indicaciones de cómo funcionan los medicamentos sí, mira joder, pero me ha puesto aquí el testamento, primo llámame ante cualquier duda jamás le llamaré ahora sigue estafotando heavy qué mal estamos, bro yo no quiero ni salir ni salir de la cama, bro una orquesta pero se te ha quedado la cara fatal, eh normal oh, que me cago encima es verdad que me cago encima, bro bromo, me da el puto baño, tío duerme ahí hoy, bromo pero, pero te cago si estás blanco si estás, estás pálido yo soy por fatal bueno, pues ya lo habéis visto efectivamente a horas de la madrugada de repente Borja le empezó a doler el estómago se ve que había comido algo en mal estado y está destruido o sea, le ha reventado pero eso no fue todo de repente Adri dijo a mí me está empezando a doler la barriga también y dijimos nah, está de coña cien por cien o sea, está vacilando bueno, pues al parecer no estaba vacilando Adri, dime lo que me acabas de decir como 10 minutos después de lo de Borja pero ha sido como Insta ha sido lo de Borja y luego al rato yo a ver como nos despertaban mañana yo te lo juro bro que lo he mirado y no me he remozado la barriga pero yo he comido eso también estoy bien no había hamburguesa te lo has comido porque Borja y yo hemos comido lo mismo Borja y yo hemos comido lo mismo Borja y yo hemos comido lo mismo no he cagado todo el dique de mi vida ahora no me ha donido tanto la tripa desde Sudáfrica ahora te lo juro que yo creo incluso no sé que más que Sudáfrica, eh real lo bueno que no tengo fiebre ni nada pero hostia hostia que pasa que vas a botar tu cojo un cubo no me potes en la cama bro no me potes en la cama no me potes en la cama jopa vete del baño vete del baño vete del baño real que voy a ir en nada vete vete a ver si cubo bro ni que sea bro y queréis más papel no adri vas a botar ahí real hostia 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 no no hostia para no me hagas reír tu que pate otra vez oh ha sido la vez bro me ha salido del alma hostia es como es que me hace mucha rara porque a mi bro es que ni bebiendo chucubata es como una ballena para sufrir aquí pero eso que es ahora si ahora si no madre 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 aleta me cago en su madre saca el cubo al pasillo esta oliendo la habitacion muchisimo a puta bro por favor cuando va a ser la limpiadora va decido si a tentejas no han dejado en jajajajajajajaja ya chas lo tenemos lo tenemos chicos la leche ha puesto a beber agua del grifo informacion de una mierda de la diarres por beber agua del grifo de indio no 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 porque si que hemos comido porque lo que hemos salado no ya no te la trate ahora te viene doble ya estoy bien ya no me duele Al parecer Borja y Adri habían comido Algo en mal estado Ellos dos porque Joppa y yo estamos bien Bueno de hecho seguía ahora O sea yo cuando he bajado ahora a desayunar A las 6 de la mañana me he encontrado a Adri en el baño ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Igual me veréis ir al médico Hostia puta Yo no he dormido, aquí donde me veis no he dormido nada Entre que tenía que revisar el vídeo y luego ha pasado todo esto No he dormido nada y ellos han conseguido dormir ahora Y claro me preocupa porque no sé En qué tipo de estado puede Llegar a haber estado el alimento que han comido ellos dos ayer Para estar tan mal como están O sea es que yo nunca les había visto Tan mal de la tripa Bueno yo nunca he visto tan mal de la tripa una persona Como he visto esta noche a Borja y a Adri Entonces nada yo voy a desayunar Vamos a ir ahora a la habitación a ver Cómo están a ver quién puede venir a ver el Taj Mahal Y quién no me sabe muy mal Por Borja y a Adri porque el Taj Mahal es una maravilla del mundo Y ya que vienes a India pues Mola ir a verla Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos Tú chavales ¿Vais a venir o no? No podemos ¿Por? Hemos reventado ¿Y tú Adri? Tu ropa sí Que tú estás perfectamente Estás como una rosa Me siento un padre Teniendo que despertar a mis hijos para ir a clase Qué monos durmiendo Le dejaré dormir a dos de ellos hoy Hay uno que puede venir a trabajar perfectamente Hijo vamos Hay que ir a trabajar al campo tío Hay que ir a cosechar Vamos Venga Bueno pues día triste Día 7 Ha sido el día en el que O 8 No sé qué día es hoy ya Ha sido el día en el que perdemos a dos soldados Les dejamos en la cama chicos No pueden venir a ver el Taj Mahal Porque se están cagando Diarreando y vomitando Cada 5 o 10 minutos Hostia Cuántos baches Entonces probablemente tendríamos que parar el coche Cada 5 o 10 minutos Y llegaríamos en dos días Además tenemos que coger un tren Y Hostia Madre de Dios No creo que sea plan de que estén así en el tren Les hemos dejado descansando A ver si se mejoran lo antes posible Yo no sé si estarán intoxicados O no Esperemos que no Si no Igual nos toca ir luego al hospital Pero bueno Aquí tenemos a mi fiel Amigo Jopa Que se quería escaquear Jopa Si perfectamente Tengo un estreñimiento de cagallo Mentira Vamos al médico Y te pueden decir que tengo una bolsa de diarrea dentro Bro Que no salte Bueno Como sabéis Estamos ahora en Nueva Delhi Y hay que ir hasta Agra Que es donde está el Taj Mahal Y tenemos que coger un tren Verás tú Para coger un tren aquí en la India Con el caos que hay Bueno Vamos a flipar Yo ni he dormido Pero no se puede fallar vlog chicos A full Dale a like por lo menos ¿No? Vale Gracias Continuamos La madre de Krufi me ha pasado los billetes Para subirnos en el tren ahora Bueno me los paso anoche Pero soy un irresponsable Y no me los descargué Y ahora no tengo internet No sé qué vamos a enseñar en la puerta del tren Sinceramente Y tampoco tengo internet Para comunicarme con Borja y Adri Y a lo mejor se están muriendo Todo mal La verdad Al menos Jopa se ha cambiado de camisa Por fin Buen datos Hoy eres un hombre de pocas palabras Digamos Hoy ahora mismo estoy resucitando Estoy en la fase como de Jesucristo De resucitación De esa Sí Pues sí A ver si consigo internet Pues por lo menos Para poder subir al tren Excuse me Yes sir Can you send me wifi To download the train tickets Yes Thank you so much Ah sí Aprovecho y me traigo Y fue rollo ya Ah vale Mi man tiene nuestros billetes Perfecto Bueno primer problema del día superado Let's go Venga vida Sigue poniéndome retos Los superaremos todos Ya me da igual Los males de ojo Que tengamos Si es una pulsera Si es un amuleto Que es lo que está haciendo Que nos está destruyendo tanto No te tengo miedo Venid a por mí Leí algún comentario en el vídeo anterior Que en el que nos quitamos la pulsera Que dijisteis No Plex ¿Por qué te quitas la pulsera de la suerte? Que realmente Las cosas que te están pasando malas No es por la pulsera Pero gracias a la pulsera Las estáis superando Y ahora que os la quitéis Ya no lo vais a superar Pues bueno espero que no sea así ¿Vale? No me jodáis la vida Por favor Si no la recuperamos como sea Vuelva también donde la tire No pero lo mejor de esto es aceptarlo Ya está Tenemos un mal de ojo Se acepta Contamos con que nos van a pasar cosas malas Todo el rato Y listo No 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 Vale corre Si nuestro taxista Está corriendo Porque llegamos tarde A ver como demonios Se coge un tren En la India Me cuesta cogerlo en España Pues verás aquí chaval Vale nuestro tren sale 8 y 10 Tenemos 7 minutos Late, late Vamos, vamos Madre, madre, madre Vaya jaleo ¿Quién? Vale, vale Hostia pero si está lleno de cajas tú ¿Qué es? Vas a copa Estamos en el tren Pongamos a prueba la puntualidad De los trenes de India Son las 8 y 9 Veamos si sale justo ahí 10 Recordamos que en Japón Eran puntuales insta Según eran y 10 Salía Veamos ¿Se está empezando a mover? Ah no, es el efecto del otro tren No Ah no, se está moviendo ya Si nos movemos Pobrecillo el que llega a las 9 y 50 Sale un minuto antes chicos Aquí son prepuntuales Bueno chicos Pues después de una hora y media Parece que ya hemos llegado A mi me hubiese encantado Poder dormir esa hora y media Porque yo no había dormido nada Opa, ha podido dormir la noche Pero a mi me ha tocado al lado de un tío Que no me paraba de dar conversación Y me sabía muy mal como callarme Y he estado todo el rato hablando Con un tío de la vida Estoy crítico, encima había un tío que no paraba de roncar detrás tuya Ah eso lo escuchaba, parecía un auto con motor Hay mucha gente aquí la verdad Tenemos que encontrar a nuestro guía por aquí Ah tenemos guía, menos nada No digo yo, que hacemos aquí en medio Tenemos guía Pero mirad toda la gente que hay Como para encontrarlo Qué jefe Estaba aquí todo el rato Nos estaba mirando ya Nos tenía bicheados No sé si que tengo los ojos malos Estoy viendo una cabra gigante aquí Digo una vaca Hola Hola señor Hostia, otra por aquí Hola Creo que pita un poco por aquí Joder, tengo la cabeza como un bombo Oye Jopa, vamos a necesitar Jopa Datos hoy Para el Tag Mahal Estoy ready Estoy cogiendo fuerza justo para hacer de profesor Que malo estoy pasando Creo que no hay café que me levante a mí ya hoy Como tengo cagalera Un brownie Si es que somos tontos Si es que palmamos porque queremos Bueno chavales, estamos destrozados No sé, ladrillo De las peores noches de mi vida Joder De las peores, bro Madre mía, estoy reventado A ayudarme Llevo toda la puta noche vomitando Y lo peor de todo es que en una de esas levantadas Me he cagado encima Siempre protegidos Ha salido la típica chichilla ¿Sabes? Pues eso En un par de días estamos nuevos Bueno chicos Pues ya estamos de camino Hemos tenido que cocer un kuk-kuk ahora Porque no se puede llegar al Taj Mahal en coche ¿Vale? Está prohibido Solo en tuk-tuk o en moto Que en realidad es lo mismo ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a necesitar el de atrás, tío ¿Eh? ¿Por qué le ponen la multa? ¿Eh? ¿Por qué le trae el coche? ¿Entonces le ponen la multa? Ah, multa, ¿no? Sí, sí Voy a tener que grabar con el móvil En principio, bueno, se ve guay, ¿vale? Porque no se podía grabar O sea, no se puede grabar ni con trípode Ni con micrófono con la cámara Y se va a escuchar mal y tal Así que pues voy a grabar esto con el móvil Pero había un montón de cosas que no se podían traer A Hopa le han jodido con el bumper A mí con la cámara y el trípode ¿Ya estamos? Bajamos aquí Bajamos aquí Venga, vamos al lío Que me atropella, tú Por aquí tenemos a nuestro guía para el Taj Mahal Que habla español ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Anil Anil, encantado ¿Quieres decir algo para la gente de España? Una vez en la vida hay que venir aquí a con nosotros Sí, una vez en la vida al menos Cien por cien Hay que venir aquí Especialmente muy especial para las parejas Ah, el Taj Mahal es para parejas Hay un edificio que fue hecho por un emperador En memoria de amor de su esposa Ah, fue un edificio hecho en memoria de su esposa Sí Ah, ¿y qué le pasó? Entonces ella murió dando la luz Le pidió a su esposa que le hiciera un edificio de amor Lipa Yo estoy... ¿Por qué no para de pitarme? Pero no sé que no se podían pasar coches ¿Pero esto qué es? El señor lo que está pidiendo aquí cerca del Taj Mahal Es que este coche es de ellos Yo a ver si consigo novia Es que en España está muy complicado últimamente Todavía Aquí pueden conseguir a Nindia Pero aquí hay que construir un Taj Mahal para conseguirla, ¿no? No habrá que construir un Taj Mahal Pero hay que hablar con ellas Si le gustan, entonces usted puede hacerse novias Pues vamos a hablar ahora ¿Esto para qué es, amigo? Yo tengo que pararlos a poner cuando se sube encima del edificio Ah, hay que ponerse esto, ¿no? Hay que ponerse un zapato cuando entramos adentro a un mazolio Ok, ok Voy a ponerse esto en los zapatos, chavales Hay mucha gente, la verdad Para venir hoy al Taj Mahal Está esto petado Vale, hay un cartel aquí de que peligro con los monos Hay que separarnos de Jopa Con sustancia con Jopa Nos pueden robar el móvil Madre mía Esto es como la puerta para entrar hacia el Taj Mahal Y ya es gigante Por lo que me enteras, se lo subió en 1.600 y pico, ¿no? Allá está Jopa Datos repitiendo lo que acaba de decir el guía Ostras, y allí al fondo se ve Creo que el Taj Mahal Nosotros entramos adentro Podemos ver que el edificio va a hacerse chiquito Pero cuando se anda un poco adelante Nos parece que va a hacerse grande Lo que es una ilusión Que nos parece debido a este arco ¿Vale? Vale Este edificio es un edificio más simétrico del mundo Uuuuh Ilusión óptica entrando por la puerta Dios, parece fake Parece un cuadro ¡Qué locura! Se hace como una ilusión óptica En plan, cuanto más te acercas Parece más pequeño Pero cuanto más te alejas Parece más grande Eso sí, hay muchísima gente O sea, pero muchísima Muchísima, de verdad Parece que fuese como un cuadro No sé si se apreciará en cámara Pero te lo juro que en la vida real Tú lo ves y no parece real Es una locura, tío A ver, en verdad hace competencia A la Torre Suez de Madrid Están ahí en cuanto a belleza más o menos Yo creo que gana la Torre Suez por un poquito El segundo mejor bromista de mi clase Me ganaba un chaval que se llamaba Saúl Nos ha dicho que para ver esto sin gente Lo suyo es venir muy temprano O sea, que hay que madrugar No, que yo hoy ni he dormido Entonces, no sé Para llegar temprano Tendré que estar dos días sin dormir De caminos Nos dice nuestro compa Que el Tag Mahal se ve igual Desde las cuatro partes Según lo mires En plan, lo miras desde enfrente Desde el otro lado Desde el lado y desde el lado Y se ve exactamente igual Tenemos Lifehack Hace foto Lifehack Hace foto Sí, o sea, ¿cómo es posible? Si yo no soy capaz Ni de montar un Lego en mi casa ¿Sabéis? Pero bueno Por ahí fueron los ovnis La teoría real es eso Que era, o sea, un emperador Falleció su mujer Y como luto, por así decirlo En breve resumen Pues le construyó todo esto Y para ello llamó A todos los mejores arquitectos Del mundo de la época Romanos, turcos, griegos, tal Y cada uno empezó a hacerle Como la... Enseñarle los proyectos Enseñarle lo mejor Que podía hacer cada uno Y lo que más le gustó Fue el de un turco Y pues al final lo hizo Hizo esto Y luego el emperador Antes de morir Quería hacerse otro igual Cerca de color negro ¿Sabes? Porque, o sea, esto Esto es una tumba como tal De la mujer del emperador Y quería hacerse otro negro Pero al final Por problemas de familia Al emperador El hijo le destronó Y se hizo el hijo emperador O algo así No, 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 no Te corrijo El hijo mayor Iba a pasar a ser emperador Y el menor también quería ser emperador Es decir Que el padre se gabreó Y ninguno de los dos hijos Fueron emperadores Y él mismo se quedó como emperador Y ya, no, no hubo más emperadores En plan, los hijos no fueron emperadores Y se quedó él No 100%, 100%, 100% Que no, que es porque El emperador padre iba a hacerlo Antes de morirse Pero el hijo le destronó Y se acabó No No Y luego nos han dicho Que esto costa Como 3.000 millones de euros Hacerlo El emperador Constrúyeme un funcionólogo por ahí Que tiene un montón de piedras preciosas Y oro por todos lados Incrustado en lo que es El mármol y todo Y utilizaron también El mismo método Qué casualidad Para construir lo que es las pirámides Ah Masones No querrás decir alienígenas Illuminati Pero ahí fueron los egres Cosas Ya miras tú Cómo subían esas piedras Hasta ahí arriba en el año 1500 ¿Sabes? Muchos misterios Y muchos secretos Entre todas estas cosas Chicos Sí, probablemente me cancelen Y me silencien El canal de Youtube Por decir estas cosas Pero no le temo al gobierno Quien tenga miedo Marí que no nazca Nadie nos silenciará ¿Vale? En verdad Me hubiese gustado Que estuviesen Borja y Adri aquí Aquí le dejamos un hueco Aquí os dejamos un hueco ¿Vale? Voy a hacer una foto Y os metemos con edición ¿Vale chicos? Os metemos 100% No os preocupéis Vale 3, 2, 1 Me pregunto ¿Qué estarán haciendo ahora? Mmm, adivino ¿Cagando? Pues lo he pasado Muchas horas Desde el anterior clip Son las 5 de la tarde Nos teníamos que ir a las 12 En principio Pero aquí no ha venido nadie No nos han echado de la habitación todavía Así que aprovechamos el bug Eso sí No sé si nos van a cobrar Dos riñones y medio Pero más vale Perdón que permiso chavales Estamos muy secos aquí Yo no sé esta gente Que estarán haciendo la verdad No sé cómo les habéis ido el tren ¿Cómo crees? No lo sé No tengo ni idea No he hablado con ninguno Ni yo la verdad Yo me he hablado a mi madre Y ni le he respondido Además lo siento Estoy fatal Bueno chicos Aquí está un chaval pidiéndonos una foto No sé por qué ¡Alto! Vale, vale Venga Estamos todos pegados en India No sé por qué la gente nos pide fotos Por cierto Como sabéis Esto es una maravilla del mundo De las 7 que hay Y con esta ya hacemos la tercera Ya hemos hecho el coliseo Petra Ahora tenemos esta Y nos faltan otras 4 Bueno Algún día Chica guapa aún no he encontrado chica guapa Si encuentro te aviso, ¿no? Chicas chiquitas Ya, ya Si le construyo esta La que me gusta ¿Me la hago? Sí, la chica está viniendo con la familia Sí Y la familia se ofende Bueno, tú búscame una así Que no venga con la familia Entonces Que no venga con la familia La que está sola Voy a presentarla Como tal Para mí el monumento Es mucho más impresionante Desde lejos O sea, una de estas aquí No se veía tan grande Se ve como más pequeño No se ve tan impresionante Como se veía desde fuera La verdad Y ahora vamos a entrar en la tumba Donde no se puede grabar Así que Nada Cambio y corto Chica, nos hemos sentado El Hoppe y yo aquí A descansar en el río Y de repente Estamos todos pegados aquí No, no, pegados no La realidad Una profesora de un colegio Se ha enamorado de Plex Y ahora mismo De hecho, ¿es esa profesora de ahí? La de abajo, la de abajo Y ahora mismo Todos los alumnos están empajillados En plan Yo estoy flipando El ladril está pidiendo comida Ya Escucha, escúchame Estoy malo de estómago Así que solo quiero Rezo blanco y York ham No, yogur no Ham No sé qué dice, tío Era un extraño Que van a venir a la habitación Porque no me entienden Bro Que complicado es White rice Con York ham Bro, de toda la vida Para la tripa, bro A ver qué te traen Madre mía, bro Bueno, pues Después de toda la traya De visitar el monumento Del Taj Mahal Qué delicia poder comer, eh Una pena a todos aquellos Que no pueden Borja y Adri Me he pedido un buen arroz Con un buen pollo al curry Espectacular Yo puedo comer Porque me quité la pulsera roja A tiempo Mi vida no hace más Que mejorar a partir de ese día Ellos tardaron más Pues han tenido que pringar Ahora comemos Y vamos hacia la ciudad A recogerles Porque tenemos que ir Al aeropuerto Al siguiente país A ver cómo están Porque como sigan Diarreándose Cada cinco minutos El avión va a ser un caos Bueno ¿Qué pasa? Madre mía Os noto que Como que hubieseis perdido 200 kilos, ¿no? Joder Estoy muy débil La verdad es que está súper débil Me he pedido un arroz blanco Limolada, yogur Hay una mala noticia Es una cosa En plan Teníamos que estar a las siete En el aeropuerto Son las siete y cuarenta Y embarca Y se sube al avión A las nueve Madre mía Hay que salir O sea que hay que irnos ya, bro Voy a llamar la recepción, bro Para llevar Sí, para llevar Pero cómo Pero que te vas a cagar Todo el vuelo Si no No, no Que ahora me duele la tripa Pero de hambre Y en cuanto comas arroz En el avión Se va a liar En plan El arroz El arroz para cagar, bro O sea, empezará a día real Que no, no No, no Vámonos ya rápido O sea, llegamos súper tarde Real La comida del Adri acaba de llegar Y nos tenemos que ir Adri paga Palmazo Lo va a pagar para no Qué pringao, macho Joder Bueno, pues ahora sí que sí Oficialmente toca abandonar la India No lo voy a decir muy alto Porque a lo mejor perdemos el vuelo Y wow Sin duda Un país de mucho contraste Mirad Por ejemplo Aquí delante Tenemos un Lamborghini Urus En el hotel Literalmente esta estampa Podría parecer Dubái Pero luego En la calle de al lado Te encuentras exactamente Todo lo contrario Estoy hasta los c***ones Me cago en la estampa Del de seguridad Me cago en toda su estampa De arriba abajo Y me vuelvo a cagar ahora otra vez Y ahora otra vez Me cago en tu estampa Señor de seguridad Sinvergüenzas A una panda de sinvergüenzas Sinvergüenzas ¿Qué? Sinvergüenzas todas Quiero irme a mi casa A comer atún Encima la catorce Me la pone en la última Encima se ha retrasado Me cago en su estampa Que me he matado Y encima se ha retrasado Como se nota Que soy rayo McQueen Ha llegado antes Que todos mis amigos Vamos Que se ha retrasado el vuelo Se me ha quedado el micro Estoy fatal bro Vamos a noquear Por mi madre Me han trafato de todo Me he choca con el carro Me ha empezado a pitar Es decir una mochila La tiene la madre ahí en un carro Ahí viene Ahí viene Adri, Adri Aquí, aquí Lo del control vacilando bro De la mochila de cámara que tengo Me ha sacado todo Se ha retrasado el vuelo Y Borja Que mal voy Ya tengo fiebre tío Oficialmente Puedo decir Que el aeropuerto de la India Lo que es el control Es el peor Donde he estado en mi vida Horrible Mirad Estamos sudando Y es que resulta Que en el control Se han puesto a vacilarnos Literalmente O sea Nos han sacado todo lo de la maleta Me han estado viendo Todas las gafas Todas las cámaras Se han puesto hasta a grabar Con una de las cámaras No a grabar Sino como a enfocarse Entre los de seguridad Riendose Y nosotros diciéndoles Por favor Llegamos tarde Y ellos se las sudaba En plan Riendose Nosotros tenía la maleta Como en la cinta Que no llegaba Y yo le he dicho Segundo de seguridad Por favor Puedes acercármela Que no llega Y llego tarde Y el de seguridad Se ha reído Se la ha pelado O sea Nos han vacilado Y una impotencia De verdad Que rayada Que enfado Llevaba corriendo Gracias a Dios Que se ha retrasado el vuelo Si no llegamos a coger el vuelo Por esto Yo no sé que hubiese hecho Sinceramente O sea La rayada que llevaba yo encima De verdad Mirad como está el Adri Bro Tengo mucho valor Borja aún ni ha llegado O sea Borja le han parado también todo Y aún no ha llegado ¿Por qué toda la vista aquí? No, no se puede El nivel de vacío Que van a coger pincel Para limpiar la cámara Hasta si coge la cámara Empieza a limpiar Le digo yo bro Dios que rabia Mira aquí llega Ahí llega Ahí llega Borja Mira para que veáis Que no le he dicho nada ¿Cómo son los de seguridad Del aeropuerto de aquí? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No hay cortes Para que veáis que no hay cortes ¿Qué han hecho? Revisarnos las maletas enteras Sacarnos todas las cosas Vaya Vaya tonto Me han tirado Mirad Mirad la gota De sudor del hop Para que veáis que es real Bro Me cago en tu Estampa de seguridad El no te sabe De cámara bro Ha cogido el chimba Y en plan Oh Good chimba No sé qué Y un poco más Y se pone a montarlo Lo usa mejor que el hop Bueno igualmente No dejaré que este control Que de verdad ha sido nefasto Sea sabían Llegábamos un poco tarde Como siempre la verdad Pero llegábamos O sea no Tampoco era un tarde De no poder pillar el vuelo En plan era simplemente un tarde Que si se hacen las cosas bien Llegas Pues ellos sabían que llegábamos Y básicamente se han puesto a vacilarnos A reírnos Pero aún así No dejaré que cambie mi criterio Sobre la India A mí me ha gustado Me ha parecido la gente Muy especial O sea creo que la gente De este país Tiene un espíritu Que por así decirlo Nunca lo había visto En otro país La mayoría de gente Es muy amable Quitando a algunas personas Como por ejemplo Los de seguridad y tal Que como digo No voy a dejar que cambien Como las palabras Que diga sobre la India Porque creo que sería injusto Pese a que tengo mucha rabia Dentro ahora mismo No dejaré que este mundo Me haga mala persona De hecho me vi una serie En Netflix Justo antes de dar la vuelta al mundo Que hablaba de eso En plan de no dejar Que las cosas malas Que te pasan en la vida O gente mala Que te toca en la vida Que no te hagan Volverte a ti malo ¿Sabéis? Entonces me ha gustado Me ha gustado Me choca mucho El contraste de riqueza y pobreza Si que es verdad Que el caos La contaminación Y la suciedad Que en la ciudad Pues obviamente Hay gente que le pueda chocar mucho Pero creo que sin duda Es un país Que hay que visitar Y que es único en el mundo O sea tiene algo Muy especial Y yo estoy seguro Que volveré Pero bueno Ahora partimos Hacia Sri Lanka Un país en el que Ya estuve una vez De hecho me ha jodido Porque estaba muy contento De pillar este vuelo Para Sri Lanka Y justo Uy Sorry My friend Si recordáis Vinimos a Sri Lanka Con Loris Hace dos años Que justo me rapé Estuvimos ahí De retiro espiritual Y conocimos a un guía Que se llama Budik Y hoy lo volvemos a ver Que me acuerdo Que le enseñamos a decir Palabras como Brrr Sapo Kalina Entonces tengo muchas ganas De verle Y Sri Lanka Sri Lanka es un país Muy muy chulo Llegamos hoy de noche Simplemente para saludarle Y dormir Pero las aventuras Por este país Que no estaremos mucho Como en todos Os van a gustar un montón Palmazo El maletín de Borja No quiero saber nada En el control ¿Tú crees? Yo creo que me has dejado En... Justo cuando hemos llegado Y nos hemos sentado de correr Sí Yo creo que sí Voy a mirar bro Descansa en paz El maletín gris de Borja Se ha ido a buscarlo Pero hemos revisado el vídeo Cuando aparece llegando Corriendo Y no lo llevaba De hecho cuando llegamos a la India También se le olvidó El destino Quería que ese maletín Se perdiese Por alguna razón No sabemos cuál Pero ese maletín Estaba destinado A perderse Y ha perdido Las botas de montaña Los medicamentos La... No sé En plan Era como el maletín Kid Supervivencia Se acabó Se pone modo traijar El servidor Borja Borja lo tienes No 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 me han dejado Ni salir a buscarlo Joder He perdido todas las pastillas Las pastillas de dormir de Borja Se la han acabado Bueno no vamos a decir Solo los palmazos Hay que reconocer Que ha habido Un pequeño positivazo Y es que claro Nosotros Teníamos que abandonar La habitación del hotel A las 12 Como en todos los hoteles Pues resulta que Adri y Borja Se han quedado en la cama Durmiendo Porque no podían Con el alma Mientras Hoppa y yo Íbamos al Taj Mahal Y jamás han ido a llamarles O sea Teníamos que haber abandonado La habitación a las 12 Y la han abandonado A las 8 de la noche Ni nos han molestado Ni llamado Nada En plan Un día gratis de hotel Ha habido literalmente Sí, sí Ha habido un día gratis de hotel Positivazo Que el destino Ha querido regalarnos En plan La persona que nos controle O sea Yo creo que somos un show de televisión Ha dicho Vamos a darles esta noche Porque si no se nos acaba el show Porque literalmente ya fallecería Ahí, ¿sabes? No, si no literalmente Hubiera tocado dormir En el suelo del hotel Por ahí En una esquina Ir potando por las esquinas Sí, sí Como un perro Imagínate ¿Qué tal, hermano? Muy bien ¿Qué tal, hermano? Hey, you remember, eh? Oh, oh, oh Uuuuuh Budik ¿You remember Any Spanish words? ¿Cómo estás, señorita? Calina Calina, yeah Calina Brr Brr Say this Brr Brr Y... San Noel Sí, chicos Lo predije antes de salir de Doha Mi vida ya solo iba a mejorar Y efectivamente así ha sido No me he puesto malo Ya cago duro Y acabamos de llegar a Sri Lanka Y mirad Qué pedazo de habitación nos ha tocado O sea Qué locura es esta Podría ponerme a dar volteretas Y a hacer gimnasia rítmica aquí Por fin una cama para mí solito No, en realidad no En realidad tengo que seguir aguantando a este hombre de aquí Que probablemente se levante a las 5 de la mañana para omitar Pero bueno, no pasa nada Porque eso es en una hora Y creo que aún seguiré despierto Y es que esto es lo que vosotros no veis Son ahora mismo las 3 y 52 de la mañana No he dormido en la noche anterior absolutamente nada Y ahora tengo que ponerme a ordenar el vídeo A editarlo Yo luego a revisarlo Y tenemos que partir a las 8 de la mañana Ya a la siguiente aventura Y a preparar pues el siguiente vlog Porque no se puede fallar Pero bueno Os está gustando mucho Y eso me motiva un montón Así que nada Voy a dejar el vlog de hoy por aquí Como siempre Ya sabéis Si os ha gustado No os pido nada más que un like Y una suscripción Chicos Por favor Os recuerdo que tenéis abajo en descripción El grupo de Whatsapp Que ahí estoy subiendo fotos todo el rato Hablando en plan Literalmente es como si estuviese en Whatsapp Como si fueseis mi madre O sea Yo cada vez que me meto en Whatsapp Para pasarle una foto a mi madre De que estoy vivo También la paso por el grupo Y nada Ya sabéis Dreamworld.es Abajo en descripción Y esas cosas Y nada Nos vemos mañana chicos Gracias por ver Bye Pero hay que hablar con ellas Si le gustan Entonces usted puede hacerse novio